¡Bienvenidos mis amores! Mi nombre es Jackie Hernández El día de hoy chicos andamos de ¡puf! Greña mojada de nuevo Y es que si ya vieron el título de este videíto Les voy a estar mostrando un kit de herramientas para el cabello de la marca Dyson, ¿ok? Últimamente chicos me han estado entrando como que ganitas de comprar cositas para el cabello Como que el hecho de que mi cabello está creciendo de una manera muy ¡ah! ¡Hermosa chicos! Me emociona a comprar cositas, productos para el cabello Este kit en particular chicos no estaba pensando yo comprarlo Pero di una vuelta equivocada por Best Buy Y lo vi y habían unas personas que estaban ahí como que demostrando lo que es el producto Y tenía descuento así que lo compré junto con otra herramienta para el cabello Que después les voy a estar mostrando en otro videíto Así que mis amores pónganse cómodos porque el día de hoy vamos a estar mostrando ¡Ay! ¡Ay! Vamos a estar mostrando la Dyson Airwrap Complete Ok chicos como lo mencioné fui hace unos días a la tienda Best Buy Acompañando a mi esposo a comprar Porque hoy vamos a comprar un regalo para una de mis hijas Y me topé con este producto, este artefacto Y habían unas personas que estaban ahí demostrando lo que es el producto Me llamó mucho la atención porque es un como un barrilito por decirlo así Que tiene diferentes accesorios los cuales te dan un acabado diferente en el cabello En un video anterior les estuve mostrando el cepillo secador de la marca Revlon Que la verdad me dejó así como que ¡Ah! Si quieren saber por qué me dejó ¡Ah! Vayan a ver el video Este y bueno me llamó mucho la atención chicos Y tenían descuento en ese momento Normalmente chicos les voy a decir el precio de este producto Aquí tengo el recibo de Best Buy Ok el precio regular creo que lo tenían en 549 dólares Ok y yo lo compré por 439 dólares Bueno vamos a basarnos en que el precio regular es como de 550 dólares Si tienen suerte pues lo encuentran con descuento No pero alrededor de 500, 550 dólares Y bueno las herramientas vienen en esta cajita que se me hace súper chula Es como un estuchito Aquí pueden ver que dice Dyson Y si lo abrimos chicos que de hecho yo lo estoy abriendo junto con ustedes Lo abrimos Tiene esta como este tapetito Y aquí trae de cierta manera Este algunas como instrucciones de como utilizar Pues lo que es el producto ¿No? La herramienta Me gusta chicos que trae un estuchito para que ustedes puedan guardar Las herramientas de una manera segura Para viajar Esto si esta algo pesadito De no querer utilizar esto para guardar sus herramientas Lo pueden utilizar para guardar maquillaje No se chicos lo que ustedes quieran A esto le pueden sacar buen uso Porque esta como que bien hecho el estuchito Se siente de buena calidad Y antes de comenzar a mostrar los accesorios Les quiero decir algo que dice lo que es la cajita Dice chicos que este herramienta para el cabello Funciona con una tecnología llamada Coanda Air Styling Que tiene un motor digital V9 En si no se que quiera decir Coanda Pero si ustedes quieren googlear Háganlo Lo que si dice chicos es de que esta Esta marca o este Si esta marca por ejemplo Dyson Las herramientas para lo que es el cabello Trabajan de manera donde alcanzan un calor Perfecto para estilizar Pero no sobrepasa un calor Al cual el cual te pueda dañar el cabello Yo siempre digo chicos que cualquier cosa con calor Nos puede dañar el cabello Pero hay unas cosas que nos pueden dañar Mucho más el cabello que otras Y esta al parecer llega a un calentamiento justo Y de ahí no sobrepasa Esto viene siendo el mango Donde vamos a poner nuestros accesorios Y es un mango algo grande Vean Del tamaño No creo que Pues vean Casi casi del tamaño de mi brazo Si pueden ver sobrepasa un poquito mi codo Casi casi como del tamañito de mi bracito Y podemos ver que trae Diferentes funciones en el Este es el botón de encendido Ok Y de este lado chicos Tenemos un icono de un abanico Que tiene tres niveles Nivel bajo Nivel medio Y nivel alto Tres niveles de abanico O para aventar aire Y de este lado chicos Tenemos lo que es tres puntitos Uno azul Que es aire frío Y dos rojos Que son dos niveles de aire caliente Bajo y alto Ok Vamos a encenderla chicos Para que ustedes Vean Como se escucha En nivel bajo Con el abanico Ese es nivel Nivel bajo Nivel medio Wow Los voy a volar A todos ustedes Y Nivel alto Ok Tiene tres niveles Y es algo Ruidosa Pero Pero no que incomode Ok No que incomode De este lado chicos Vemos que tiene Un botón de seguridad Y esto es para cuando aplicamos Las Los accesorios Acomodarlos Y a la hora de Querer quitarlos Simplemente Bajamos el botón Para que se Quitarlo como el seguro Y poder sacar El accesorio Trae este accesorio chicos Que esta aquí Que esto es una Aquí les voy a leer Lo que es Es una Mini secadora De cabello Esta es para Antes de estilizar Yo ahora tengo El cabello Húmedo Me imagino que con el cabello Super mojado No se va a estilizar El cabello muy bien No No se si alguien Ya lo haya estilizado Así con el cabello Mojado Pero yo preferiría Utilizar algo así Darle un poquito De secado Y después continuar Con cualquiera De las herramientas Que voy a utilizar Para estilizar Ok Trae también chicos Este cepillo Que me recuerda Al cepillo secador Revlon Pero este es En un tamaño Mucho más pequeñito Y esto nos va a ayudar A darle volumen A nuestro cabello Ok chicos Es un cepillo Pequeñito Vean Con cerdas Este Algo flexibles Y bueno Aquí pueden ver El cepillito Y como les digo Esto nos va a ayudar Para secarlo Y a la misma vez Darle volumen Al cabello Ok Trae dos cepillos Este Por decirlo así Como planos Este que está aquí Este que está aquí Chicos Es el Smoother Strainer Style Pero este es El firme Ok Y este que está aquí Con las bolitas Rositas Este es El cepillo Suave Que de igual manera Nos ayuda A como tipo A lasear Al parecer El rosita Nos da un Laseado Más Lacio Y este Nos da un Laseado Un poco Más Sutil Por decirlo Así Ok Y también Trae chicos Cuatro barriles Ok Estos que están aquí Son Los Barriles Para ondas Sueltas Ok Y algo Padre De esta De este kit Chicos Es que siento Que lo pensaron Para el consumidor Ok Por ejemplo Ven como trae Unas flechitas Que indican Hacia allá Esto quiere decir Que va De este lado Del cabello El rizo Se va a hacer Hacia afuera Y este Trae flechitas Hacia este lado Entonces lo vas a utilizar En esta parte del cabello Para que el rizo Se haga hacia atrás Súper fácil de utilizar Este Eh O sea Las flechas te lo dicen Para acá Para acá Y estos son Eh Iguales a estos Pero estos son más pequeñitos Estos son para unos rizos Más apretaditos Ahora Yo voy a estar utilizando El día de hoy chicos Eh No voy a utilizar Todo en este video Porque siento que Se haría muy largo Pero Voy a estar utilizando Estos Ok Y también voy a utilizar De cierta manera Ahorita Lo que es La mini secadora De cabello Para medio secarme Mi cabello Y ver realmente Que tanto seca Esto El cabello Pues vamos a Vamos a ver Chicos Vamos a ver Como le hacemos aquí Obviamente con calor Eh Voy a ponerlo en el nivel Mediano tal vez O en el nivel alto Porque yo tengo el cabello Medio 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 raro Así que bueno Vamos a comenzar Vamos ahora a utilizar Los barrilitos Estos que les mostré Voy a comenzar Con un lado Voy aquí a hacerme Un medio partido Ahí más o menos Ok chicos Eh Tuvo un pequeñito De problema Porque No No capichi algo No entendí algo Y es sobre los barriles Ok Se los voy a explicar rápido Porque creo que vale la pena Si Si yo estoy viendo Los barriles Así con mis ojos Este indica Hacia allá Pero para ustedes Indica hacia adentro Me explicó Y este Que yo lo estoy viendo Con mis ojos Indica hacia afuera Pero en realidad Para ustedes Indica hacia adentro Para que el rizo Les quede Hacia afuera Como debe de ser Ustedes tienen que ver La flecha En un espejo Por ejemplo Esta me dice Que este Va a ser para este lado Y esta flechita Si la veo en el espejo Me dice que es Para este lado Ok Y ya les voy a explicar Por qué Porque yo lo traté Ahorita y dije No Así no es Entonces Me medio confundí Un poco La vamos a agarrar Así chicos Espero que me estén Entendiendo un poquito La cosa es de que Ustedes en el espejo Chicos La flecha Tiene que ir Hacia afuera Ok La flecha Hacia afuera Ahí está Ven como el rizo Va hacia afuera Ok Hacia afuera Ahora Les voy a mostrar Bueno No lo hice muy bien Porque les quiero mostrar Si usan el barril Que no es El que si tú ves Te indica que es Para afuera Si tú lo ves Sin el espejo Esto va a ser Un efecto Al revés Vean Lo va a ser Para Para adentro Si ven Lo va a ser Al revés Hacia adentro Entonces Por eso es importante Que cuando usen Su barril Lo vean Utilizando un espejo Para que no Lo vayan a hacer mal Ok Es un pequeño Tip Que les quiero dar Y tengan cuidado Porque esas cosas Se ponen Bastante calientes Pero bueno Vamos a hacer este De una Otra vez Unos 15 segunditos Más o menos Y después De unos 15 segundos Le vamos a dar Un toque De Aire Frío Para sellar El rizo Aire frío Aire frío Aire frío Ok Ahí está Nada mal Para hacer La primera vez Este baby hair No alcanzó Pero bueno No importa Yo De Two Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok chicos, ya me hice el cabello. Vean, los rizos quedan bastante marcados. Para hacer la primera vez chicos, me costó un poquitito de trabajo. Siento que ya haciendo la segunda parte del cabello la pude manejar mejor. Voy a tomar un poquito de aceite para darle un poquito de brillo al cabello. Y me lo voy a pasar entre el cabello. Lo voy a cepillar con mis dedos de esta manera. De la mitad hacia abajo. Cuando te haces el cabello recién te quedan los rizos un poco más marcados. Pero bueno, como cualquier rizo ya saben que pues va cayendo. Y la verdad chicos, me agrada. Me agrada como se ve el cabello porque tiene como que ese volumen padre. Y es un rizo bastante, bastante lindo, bastante bonito. Es como un rizo... ¿Cómo les explico? No es un rizo de tenaza básico. Sino, vean, tiene ese... Esa onda, ese wave muy, muy lindo. Y a mí me gusta en la personal cuando ya se empiezan a soltar mucho más los rizos. ¿Ok? Yo lo hice con el barril más grande. Habría que probar el barril más pequeño. Ok chicos, ahora si me preguntan si esto vale la pena. No les puedo dar una respuesta 100% concreta. Porque me faltaría utilizar los tres cepillos que vienen aquí. Y también el otro barril más pequeñito. ¿Ok? Creo que les voy a hacer otro video comparándoles los dos cepillos planos. Y tal vez otro utilizando el cepillo que se parece al de Revlon. ¿Ok? Pero de momento chicos, les puedo decir que me agrada la tecnología con la que trabaja este aparato Dyson. Me gustan los funcionamientos que tiene. Y la verdad me agrada chicos. Esta tecnología es algo que nunca había visto. El hecho de que tire el aire de cierta manera para que como que succione el cabello. Lo pegue al barril y a la misma vez lo enrolle. Es algo que no había visto yo antes. De momento les puedo decir que estoy contenta con la compra. Siento que me va agradando lo que viene en el kit. Déjenme saber si quieren ver ese video comparativo de los dos cepillos. La comparativa de estos dos cepillos chicos. Para ver que tan bien alacian el cabello. Tal vez podamos hacer la mitad de uno o la mitad de otro. Y ver que tan bien funcionan. También me gustaría hacerles una reseña de lo que es el cepillo que se parece al de Revlon. Y ver si realmente funciona bien. Mi conclusión final se las voy a tener que dar cuando ya termine de utilizar todos los accesorios. Pero bueno, ustedes déjenme saber si los quieren ver, si quieren ver sus videos. Déjenme saber también si les gustó como me ha quedado el cabello. Que opinan, ustedes la tienen, les gustaría tenerla. La comprarían, no la comprarían y bueno toda esa cuestión. Espero que este video haya sido informativo, que les haya gustado. Y ya saben que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!